apasionante ese mural me encanta creció muchísimo la boca miren lo que es esto por lo menos acá en en lo que sería esta zona es una muy buena parte de la boca edificios muy agradables si bien la boca tiene todavía hacía algunos signos de lo que uno reconoce la boca no el típico casa tipo chorizo con champa canalada y todo eso pero bueno acá cuando no el plan es de almirante brown viene a entregar un producto y de paso y bueno salió una espontánea y yo sé que acá está ahí el banco el banco abandonado así que aquel que se incendió en 2009 y quería ir por lo menos a recoger un poco de testimonio audiovisual de eso y de paso hacer un reconocimiento del barrio acá hay una feria de esas muy al estilo 11 no así que es es acá a un a un par de cuadras el lugar que mencioné pero no voy a cortar voy a hacer todo un vídeo en vivo así que qué qué gracias por la comprensión por qué no no soy bueno para evitar esa casa en esa esquina es apasionante con forma de castillo miren lo que es no formidable estamos cruzando buen seslado y chafán y otro edificio abandonado vivienda predilecta de palomas y ratas vivienda predilecta de palomas y ratas somos las hormigas ni casa sin gente ni gente sin casa bueno al final hice un corte porque me desconcertó un cartel que decía estaba al revés parecía que en vez de subir bajaba horripilante no cambia en la vidriera funcionar a eso bueno vamos vamos yendo en un partido obrero y bueno lo que estaba comentando es que es que estoy dirigiéndome al al banco ex banco italiano banca nacional de labor o que estaba por el 2009 que estaba por el 2009 lamentablemente se incendió esto estaba estaba siendo ocupado por por algunas familias y ese triste episodio hizo que murieran así seis criaturas un hecho lamentable que es verdad que es llena de congojas pero bueno pero bueno yo esto lo dije el compañero urbex llama hizo un vídeo muy bueno sobre el tema mucho mejor que el mío seguramente y y hoy como andaba por la boca dije bueno voy a pasar por lo menos a ver a ver de afuera ese lugar acá hay un banco nación pero bueno creo que ya nos estamos acercando porque si mal no vi era al 1100 bueno creo que ya estaríamos allá ya se ve el famoso puente de la boca imponente alguna vez quisiera hablar sobre el el viejo transbordador de hierro pero bueno ah llegamos este es el lugar del que hablaba este es el lugar del que hablaba los nombres de estas pobres criaturas están plasmados en las escaleras al 1199 de la calle almirante brown seguramente el compañero encontró la forma de ingresar yo no tengo ni ni la menor intención ni la menor intención de acceder a este a este lugar pero bueno igual algunas imágenes tomare esto más o menos como se divisa el interior del lugar supongo que habrá roedores aquí y todo lo que se puedan imaginar y esto es una una muestra de lo que provoca o puede provocar el el déficit habitacional en buenos aires y esto en estas ruinas absolutamente derruido y degradado por el tiempo y la intemperie puede llegar a venirse abajo creo que hasta representa ahí en esas persianas el banco de italia y río de la plata eh i y ah Bueno, nada, era eso Nada más que una muestra De eso, de curiosidad Por ver en los lugares donde estuvo Y ya me voy a internar Por esta callecita Por Suárez Me encanta Acá hay una organización social y política Los pibes Hay mucha agrupación Social acá, ¿no? También está la FM Riachuelo Acá, claro Seguramente Y vemos esa casita Que permanece intacta En el tiempo, miren Hay construcciones muy de época, ¿no? Es el típico conventillo De la boca de los que sobreviven pocos Pero bueno, se ve que Que aún hay Bueno, no va Pareciera estar No sé si ocupado o desocupado La verdad que Es una incógnita Es una incógnita Bueno Ahí está el tapeado Ahí está el tapeado Miren Miren, panchero Un clásico Un clásico de clásicos La boca tiene mucho para mostrar Desde 1932 Desde 1932 Bueno, nada Otro video así como para Ahí va el 64 Que me va a devolver a mi zona Y bueno, gracias por acompañar Este El canal este creció un poco Los últimos días Igual estoy Orgulloso de mi canal pequeño Y tiene un público interesante Por los comentarios que dejan Así que bueno Gracias por estar acá Destinar algunos minutos de su tiempo En apreciar esto Y bueno El que le interesa Estas cosas así simples Si se suscribe al canal Obviamente que no Es que es absolutamente gratis Y ya se van enterando De cada vez que suba alguna cosita Y bueno Pueden opinar también Y si ponen un like Un dedo para arriba Significa que les gustó Y si un dedo para abajo Significa que no Les gustó Miren esa esquina Así que bueno Muchas gracias 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 Gracias